Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Voy a hacer una muy breve introducción. Mi nombre es Miguel Bao, soy guitarrista de La Coruña, Galicia. Y bueno, si no me conoces, te invito a que visites mi Instagram, que te dejaré aquí abajo en la descripción el link. Y bueno, ahí puedes ver un poquito todo lo que hago, tengo bastantes vídeos. Y te dejo también en la descripción el link a mi último single, que lo puedes escuchar en Spotify. Y también puedes ver el videoclip aquí mismo en YouTube. Está muy chulo. Muy bien, ¿de qué te voy a hablar? Pues quiero hacer una serie de vídeos, todos ellos relacionados siempre con la música, la guitarra, en los que hablo un poquito de mi día a día y de mi actividad profesional. Ahora, ¿por qué quiero hacer esto? Pues son varias razones. La primera, pues porque me mola grabarme, me mola todo lo relacionado con las cámaras, el vídeo, la edición, etc. Segundo, porque estoy sintiendo la necesidad de comunicar de otra manera, de ponerme delante de una cámara y hablar. Es algo diferente a lo que hago normalmente, que es tocar la guitarra. Entonces, me mola esto y lo quiero hacer, siento que quiero hacerlo. Y la última, me voy a extender un poquito más, pero sería resumiendo, quiero conectar más con la gente que le interesa lo que yo hago. Y es que últimamente le estoy dando vueltas a la relación que hay entre artista, músico, guitarrista, lo que tú quieras, y el público. Y claro, es muy importante que haya una conexión. Todo ello viene de que, bueno, yo la red que más uso es Instagram y a veces siento que tengo gente que le mola lo que hago, pero que quizás no llego a conectar de todo con ellos, ¿no? No hay una continuidad. Pero veo que, sobre todo ahí en Instagram, hay gente que le mola lo que hago y, joder, pues creo que está guay conectar más contigo, si eres tú, que recibas más noticias mías, ¿no? Que sepas un poco lo que estoy haciendo, porque en realidad no es solo subir vídeos a Instagram. Ahora, resumiendo lo que decía, quiero conectar más contigo si ya me sigues y también encontrar más gente que le interese lo que yo hago. Me da igual si es una persona, si son dos, si son cien, si son mil, las que sean. Pero si hay alguien que le pueda interesar mi contenido, quiero llegar. Entonces creo que esta es una buena manera de que tú puedas saber un poquito más sobre mí, sobre lo que yo hago, sobre mi día a día. Y, bueno, si esto funciona, si yo recibo un feedback positivo, aunque sea de poquita gente, pues esto también me motivará, me animará a seguir creando más contenido, ¿no? Tanto para Instagram, las demás redes, que, bueno, tampoco las uso demasiado, pero principalmente Instagram y YouTube, que será donde haga este tipo de vídeos. Así que nada, me despido aquí. Si ya me conoces y ya me sigues, te doy las gracias, de verdad. Si no me conoces y has visto este vídeo, has llegado hasta aquí, pues repito, te animo a que visites mi Instagram, te dejo todos los links aquí abajo. Recuerdo también, dejo el link a mi último single, también el link al videoclip, que está muy chulo, aquí en YouTube. Nada más, me despido hasta el próximo vídeo. Saludos, gracias, chao. Saludos, gracias, chao. Saludos, gracias, chao. Saludos, gracias, chao, chao. Gracias por ver el video